En la Contraloría General, nos preocupamos y trabajamos por verificar el uso eficaz de los bienes y fondos públicos de todos los peruanos. Durante el 2022, hemos realizado diversos servicios de control orientados a ese propósito. En este periodo, Lima Metropolitana contó con un presupuesto de 99.253 millones de soles en sus tres niveles de gobierno, y de ellos se ejecutó el 93.4%. Además, se destinaron 7.222 millones de soles a inversiones como obras de adquisiciones de bienes, de los cuales se ejecutó el 85.3%. Como resultado del control en Lima Metropolitana, realizamos 45 informes de control previo, 3.981 de simultáneo y 2.006 de posterior. En total, fueron 6.032 informes de control concluidos y publicados durante el 2022 en nuestro portal web. A través del control simultáneo, identificamos 6.649 situaciones adversas, de las cuales el 15% fueron alertadas en informes de visita de control, el 53% corresponden al control concurrente y el 32% a informes de orientación de oficio. Y como parte del control posterior en Lima Metropolitana, se halló una presunta responsabilidad en 2.966 funcionarios y servidores públicos, así como 5.505 responsabilidades entre administrativa, civil, penal y paz. Con lo evidenciado en Lima Metropolitana, se pudo estimar el daño patrimonial provocado por la corrupción e inconducta funcional en el 2022. El perjuicio económico superaría los 7.648 millones de soles y con un nivel de incidencia del 13.4% en relación al presupuesto ejecutado. Durante el primer semestre del 2023, seguimos realizando labores de control en Lima Metropolitana. Este cuenta con un presupuesto de 103.958 millones de soles en sus tres niveles de gobierno y de ello se ha ejecutado el 56.6% hasta el momento. Además, se destinó 9.797 millones de soles a inversiones de los cuales se ejecutó el 32.9% a la fecha. En este primer semestre del año 2023, hemos realizado 12 servicios de control previo, 2.308 de simultáneo y 890 de posterior, sumando un total de 3.210 informes en la región Lima Metropolitana. También identificamos 4.527 situaciones adversas, de las cuales el 17% corresponden a informes de visita de control, el 51% a control concurrente y el 32% a informes de orientación de oficio. Mientras que como resultado del control posterior en Lima Metropolitana, se identificó presunta responsabilidad en 655 funcionarios y servidores públicos, 1.086 responsabilidades entre Administrativa Civil Penal y Paz, y selló un perjuicio económico de 370.896.000 soles. Conoce el detalle de estos y otros resultados en nuestros informes de gestión en el portal web de la Contraloría General. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!